Demos gloria al Señor, los instrumentos del Señor Señor nos consagramos para ser instrumentos de alabanza Celebrar Señor tu salvación con gozo esta noche Señor Nos gozamos de la presencia del Señor Aleluya En este día celebramos el gozo de su salvación Y con amor nos abrazamos Cantando nueva canción En este día celebramos el gozo de su salvación Y con amor nos abrazamos Cantando nueva canción Mira cuán duero y delicioso Esta armonía en el Señor El Salvador maravilloso Hoy damos gloria y honor Hay muchos que hoy necesitan Este mensaje de amor En la ansiedad de Dios se agita Viviendo en su dolor Pero tú tienes la respuesta A Jesucristo el Salvador Refleja y refleja y hoy manifiesta A otro su gran amor A otro su gran amor En este día celebramos el gozo de su salvación Y con amor nos abrazamos Cantando nueva canción En este día celebramos el gozo de su salvación Con amor nos abrazamos Cantando nueva canción Cantando nueva canción Aleluya Cantando nueva canción Cantando nueva canción Cantando nueva canción En este día celebramos ¿Cuántos están celebrando esta noche? Cantando nueva canción En este día celebramos el gozo de su salvación Ya gozamos en tu salvación Nos gozamos en tu salvación Señor Nos gozamos esta noche Alabando tu nombre Cantando nueva canción Y con amor nos abrazamos Con amor nos abrazamos Abrazamos a tu esposo de su salvación Abrázalo a tu hijito Y con amor nos abrazamos Y con amor nos abrazamos Y con amor nos abrazamos Cantando nueva canción Cantando nueva canción Mirar cuán bueno y delicioso Es la armonía en el Señor Al Salvador maravilloso Hoy damos gloria y honor Hay muchos que hoy necesitan Este mensaje de amor Y en la ansiedad de Dios se agita Viviendo en su dolor Pero tú tienes la respuesta A Jesucristo el Salvador Refleja y hoy manifiesta A otros su gran amor Este mensaje de amor Celebramos el sol de la salvación Y con amor nos abrazamos Cantando nueva canción Este mensaje de amor Celebramos el sol de su salvación Y con amor nos abrazamos Cantando nueva canción Así Cantando nueva canción Todos juntos Cantando nueva canción Aleluya al Señor Cantamos nueva canción aquí Señor Gracias por poner cántico nuevo en nuestras vidas